Hey, pero ya vamos para decirte que te extraño y que acaso no recuerdo nada de los nuestros No, no recuerdo la primera vez que me hiciste tuyo y me hiciste mujer Pero ya déjalo en el olvido, el tiempo pasado, tu recuerdo no ha lastimado, déjame en paz Quiero tocar tu cuerpo y sentirte bien Cuando te hice mía y te hice mujer Quiero tocar tu cuerpo y sentirte bien Cuando te hice mía y te hice mujer Yo quisiera ver ese amanecer que pasamos juntos una y otra vez Cuando te hice mujer, no recuerdo también Yo bien lo sé y te juro bebé Que lo quisiera ser, volver a tener Esos momentos tan lindos cuando la pasamos bien Esto no es un sueño como lo pudiste ver Solo tú lo podrás comprender Quiero tocar tu cuerpo y sentirte bien Cuando te hice mía y te hice mujer Quiero tocar tu cuerpo y sentirte bien Cuando te hice mía y te hice mujer Cuando te hice mía y te hice mujer Cuando te hice mía y te hice mujer Siento que tu piel me quema La noche en la noche en la noche en la noche Los recuerdos de esa noche no son de ayer La maravilla tu piel yo te quisiera tener Recuerda que yo te hice mujer Es que yo quiero saber si tú pudieras volver Estar juntos a un beso Es que yo quiero saber si tú pudieras volver Estar juntos a un beso Quiero volverla a ver el lugar de su piel Como olvidar el lugar de su piel Como volverte a ser Para de conquistar Quiero tocar tu cuerpo y sentirte bien Cuando te hice mía y te hice mujer Quiero tocar tu cuerpo y sentirte bien Cuando te hice mía y te hice mujer Y este es un espacio Para seguir haciendo música Danny Jetto Lo bueno sigue siendo incomparable